¡Bonnie Cepeda! Oye, Bonnie, tú estás igualito, brother. Tú estás igualito, tú no cambias. Tú tampoco. Bueno, no creas. ¿De dónde viene Bonnie Cepeda? A ver si es de verdad que eso viene de un peluche. Sí, Bonnie de Box Bonnie Cepeda porque mi madre, ese era el apellido musical de nosotros en la República Dominicana. Antes que nada, muy buenas noches a todos ustedes de Puerto Rico. O sea que Bonnie viene de Conejo, de Box Bonnie. Sí, sí, yo tenía estos dientitos siempre un poquito así para antes, antes de los braces. Y te decían... El Conejo Bonnie. El Conejo Bonnie. Eso me sonaba en inglés, eso a mí. Bonnie. Bonnie, oh, por ahí me pego. No, y ahora está, ahora está Bad Bunny. Ah, sí, porque sí, hay Bad Bunny. Yo soy Bad Bunny, Good Bunny. Es Good Bunny. Y no, no te ha llamado Bad Bunny para hacer un dúo con Bonnie. Hemos estado, me ha llamado pero no le he tomado el teléfono. No, no, no. No he querido conversar con él porque... Oye, 12. No me deja dormir, me llama cada rato en la mañana. Eso es, llama y llama, llama. Pero yo le quiero mucho a Bad Bunny. Y te va a hacer... Dice que Ryan, me está diciendo él. Bueno, 200, más de 200 canciones. 200. 30 discos más o menos lleva. Bueno, si se le puede llamar disco porque está por digital, van 34. 34. Sí, porque la biografía está así, pero hemos hecho otras más. Y tengo entendido que tú te ibas a ir por la línea de te gusta la ópera o algo así. Yo iba a ser músico clásico, pero por la... ¿Músico o ibas a cantar o ibas a...? No, 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 pianista clásico. Pero los mismos problemas de la República Dominicana, la estrecheza económica, no me permitió seguir esa carrera cuando en ese momento entonces se me acerca Bulfrido Vargas. Sí, todos tenemos un desprendimiento de Bulfrido. Y entonces me fui a la música popular con los hijos de rey, Fernando Villalona, los Kenton, la gran orquesta, el Zafiro y ahí hasta que se pegó ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! Y ese me trajo a Puerto Rico. Aquí me debuté, aquí, en este mismo escenario, en el año 1900.com. No venga, no venga. Y cuarto de hotel. Así, cuarto de hotel. La menor, la menor. La menor, por favor. Cuarto de hotel, 303, testigo fiel, testigo silente, de sus quejidos. ¿A quién me recibió Edi Miro? ¿Y ese cuarto de hotel existía? No, explícame, porque yo siempre me he quedado con eso. Este, el 303, ¿dónde es eso? En la carretera de Caguas. ¡Ah! Ok. Está bien, está bien, está bien. Yo creo que tú implantaste la manera de vestir, porque para tus comienzos era como ¡Wow! Tú sabes, mucho brillo, mucho bling bling. Entonces, ahora todos se visten así. Todos los reggaetoneros están con bling bling, la chaqueta. Están con eso. Yo creo que tú implantaste esa moda. Bueno, a algunos les he pasado mis chaquetas, que ya no uso algunos. Y por eso que tú la ves, que la están usando. Ah, ya no era tuya. Sí, casi todas. Y también, es cierto que fuiste el primer cantante de Merengue, que fue nominado para Grammy. Sí, claro, fui nominado con la canción Asesina, te grita mi corazón, asesina llorando en mi soledad. Esa canción llegó a los Grammy, era un solo Grammy, no era español e inglés, era solamente inglés y fue en California. Y bueno, de estar ahí nada más. Sí, yo no me fui con la estatuilla, pero fui nominado. ¿Y eso vale mucho? Claro que sí, porque es como una premiación ya el hecho de haber sido nominado. Y el primer merenguero. Y entonces estoy en el libro de la historia de mi país, este también es mi país, pero estoy en la historia de la República Dominicana como el primer artista merenguero nominado a los premios Grammy. Eso es increíble. Y lo que me llama la atención son las carátulas. ¿Las qué? Las carátulas de los discos, como han cambiado, como han variado. Porque antes tú comprabas el disco, veías la carátula y decías, ok, mira, miren esto, miren. ¿Tú ves? Estás igualito, un poco más joven. No, no, no. Estás solo, ah. No, no, no. ¿No? Pero tú veías la carátula y mira, hay más, hay más carátulas, déjame ver. ¿Tenemos más? Ok. Ah, eh, ah. Aquí llegó la institución del merengue, Mickey Miguel y los mismos Lloritas. Y los mismos Lloritas. Muchachos, hay prensa, foto carátula. ¿Qué? ¿Cómo lo trajo el disco? Reimo Garrieta. Permiso. Es una falta de respeto que tú hayas traído a este señor que está aquí. ¿Por qué lo dijo? Porque él sabe que quien lo trajo a él por primera vez a Puerto Rico fue Mickey Miguel. Tú lo sabes. No. El que lo llevó por primera vez al Palerio fue Mickey Miguel. Tú lo sabes. El que lo llevó a Puebla Pajita y no le voy a decir lo que hicimos fue Mickey Miguel. Tú lo sabes. El que lo llevó para el Chosieta fue Mickey Miguel. Tú lo sabes. Eh. Te llevé porque tú eras que montaba los instrumentos. Es cierto, no, oye, era el que ponía el piano, el micrófono para que yo cantara y todo eso. A Rieta, con su permiso, que él diga en el cuarto cual estaba yo. Él estaba en el 303 y yo estaba en el 302. Tú lo sabes. No, yo estaba en el 303. El 302 será algo u otra cosa tuya. Dile quién escribió. Mira, Rieta, él se llevó la nominación para el Grammy con Asesina, pero fue una canción mía. La mía se llamaba La Criminal y él me la cambió a la Asesina. Tú lo sabes. Boni. Es más, Rieta, mira las caras de México. Hasta las caras de México se las copió. ¿Cómo se las copió? Dame a ver, dame a ver. Ponga, mira, esa es la de la... ¿Qué es eso? Oye, mira acá, eso tiene siempre... No, no, no. Oye, para, para. No, no, no. No, no, no. Para la calle, para la calle con Mickey Miguel. Mira esto. No, no, no. Siempre Mickey Miguel, mira, ahí está. No, no, no. Oye, oye. Yo le voy a pedir a Producción que me ponga la primera carátula que tiró, este... Porque es que hay algo raro ahí que... Ahí está. Ese no es Tito Rojas. No, 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 pero que no puede ser. Es que eso no... Mira, explícame eso. Es que no lo explique, Moni. Mira, Do Mayor. Ve a ver si tú puedes hacer esto, mira. Do Mayor. Una fotografía. La menor. Fue lo que me quedó de aquel bello romance. Canta. ¡Ay, ya me partió! ¡No te muevas, Moni! 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 No se queda así. No se queda así. Perdona. Eso se queda así, sí. Perdona los malos entendidos. Eso tiene que ser un fraude con esta gente. No, no. Eso está fuerte. Bueno, vas a estar de promoción, vienes de show, cuéntame, cuéntame. Voy a estar de promoción, tengo una oficina otra vez aquí en Puerto Rico, porque ustedes saben que yo me quedé aquí con Belinda. ¿O qué? Con Belinda. Con Belinda, mi esposa. Sí, no, yo no quiero... Y tengo cuatro carajitos, cuatro niños. Ok. Entonces, me fui, pero volví. Y ya tenemos una nueva empresa aquí, se llama We Events. Ah, We Events. Y la tienes acá. Y, bueno, este... Domingo, Ay Bonito, festival de... Yo no sé, del pollo. Del pollo. Festival del pollo. Ah, en Ay Bonito. ¿Qué es lo que hay en Ay Bonito? ¿El festival de qué? Y el pollo. Ahí está. Exacto. Oye, pues, de verdad que bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Me encanta tu música. Yo creo que cuando hay una boda o una celebración, una fiesta, ponen salsa. Y la gente se baila su salsa. Pero todo el mundo espera el merengue para bailar. Porque hasta el que no sabe bailar, baila merengue. Hacemos salsa también. ¿Hacen salsa? Sí. Están haciendo todo hasta el meñetón. Ok, Bonito, mis amigos, con ustedes aquí, el Raymond y sus amigos. Seguimos con la comedia. Vean quién viene ahora por ahí. Buenas noches. Buenas noches, pueblo de Puerto Rico. Miren, aquí una vez más para llevarle la verdad. Y yo les digo una cosa. Siempre recuerden que cuando un político lo coge robando, usted vota por él. Miren, le doy aquí una orejita del saber. ¿Ustedes saben cuándo los políticos mienten? Tan pronto mueven los labios. Eso lo sabe todo el mundo. Vamos con la llamada. Primera llamada. Buenas noches. Ojera, qué bueno verte. Dime, Canto Esturba. Pensé que te habías perdido en tu pirámide, Canto de Momia. Mira, yo estaba en la pirámide. Ven para que veas el sarcófago. Canto de Esturba. Fotuto. Mira, este es de los troles estos que siempre están en las redes sociales troleando. Mire, yo soy de Mecha Corta, no me agites. Y que estoy viejo. Mire, y hablando de Esturba, cuando yo muera, yo quiero que me entierren entre dos políticos. Para morir entre dos ladrones. Vamos con la próxima llamada. Buenas noches. Ojera. Dígame, doña. Qué lindo te ves. Me encantas. Te veo y eres bien hot. Mire, señora, así soy. Yo soy un horno de leña. Estoy bien rico. Bueno, sí, sí, sí. Es que yo me conformo con cualquier porquería. Mira, tú ves. Oye, yo creía que esto era una pregunta seria. Otra turba más. Miren, esto es de las troles esos que hay en internet. Que ponen una foto falsa de una mata en el profile. O una bandera en Facebook. Eso es lo que hacen. Los mandados para qué? Para que vengan a atacar más bien las redes. Eso es lo que hacen. No me van a sacar. No me van a callar. Miren, les voy a decir una cosa. Ustedes saben quiénes son. Ustedes saben quiénes son. Ustedes saben cuál es la primera palabra que le enseñan a los políticos cuando son bebés. Yo no lo sabía. Yo no fui. Vamos a las preguntas serias, por favor, producción. Tienen que darme preguntas serias. Buenas noches. Dígame. Así mismo es, Ojera. No te dejes. Mira, ¿qué opinas de eso? De que se estén llevando la luz a cada rato. Mira, una pregunta seria por fin, Cateriejo. Mira, para mí eso es una charlatanería. Yo les voy a decir una cosa a ustedes. El pueblo siempre está pagando la mala administración. Miren, esto es bien sencillo. Escuchen bien. Escuchen bien. Hay que ser bien malo en un negocio para que tú seas el único que da el servicio. No tienes competencia. No tienes competencia. Todo el mundo te necesita. Y encima lo llevas a la quiebra. Mira, deberían de meter presos a todos los que dirigieron la Autoridad de Energía Eléctrica. Mira, aquí caen dos gotitas y se va al álodo. Un chango tira una churreta encima de un cable y se va al álodo. ¿Qué clase? Miren, se fue al álodo. Ustedes ven, se lo estoy diciendo. Se lo estoy diciendo, miren, compren velas o guarden las velas del bizcocho de cumpleaños. O sea, que tú te salvas porque en el último bizcocho tú tenías como 80 velas. Y me queda este velón. Adiós. Perdón. Miren, ustedes saben quién debería de dirigir la Energía Eléctrica. El que hizo el autoexpreso porque eso sin luz, como quieras, te cobran las multas. Ese sistema nunca se va a la luz porque te llegan las multas con todo el chaval huracán encima. Vamos a la próxima llamada. Buenas noches. Ojera, qué bueno verte. ¿Qué nos tienes que decir de las primarias populares? Miren, esa es la misma misión. Eso sencillo, tú lo metes en una batidora y lo que te sale es senda plasta. No los batas mucho porque te salen dos. Y después no hay quien los baje. Benditos son los mismos. Miren, esa gente tiene que hacer la convención en una funeraria porque ese partido ya está muerto. Cuidado si vendiendo les da la sorpresa. Y en la primaria de los PNP eso va a ser lo mismo. Igual, Jennifer, Pierluigi y Rivera Chat. Hay que bailar, ¿verdad? Si no se tira guandita, hay que bailarla. El único que va a salir bien ahí es Rivera Chat. Porque miren, si no sale, ya lo contrataron para la próxima película del Joker. Vamos a verlo. Ahí está. Miren, va a ser el próximo Joker, ya lo dijeron. Miren, ya empezó el hipódromo político en este país. Y aquí en este sobre que tengo aquí, miren, yo tengo lo que van a ganar las primarias este año. Pero no lo voy a revelar. Lo voy a revelar en mi próxima intervención. Y ahora los dejo con este chistecito. Napoleón Bonaparte siempre usaba una chaqueta roja en batalla. Porque si era herido, con la camiseta roja no se notaba la sangre. Y sus soldados seguían luchando. 200 años más tarde, los políticos de Puerto Rico usan pantalones brown. Porque si les barran, los votantes no se dan cuenta. Y otro chistecito más. Mire, en el Capitolio un hombre va pasando por la acera de al frente. Y escucha una gritería que salía de adentro. ¡Ladrón! ¡Mentiroso! ¡Mira, corrupto! ¡Pendido! ¡Aprovechado! ¡Fantasma y juela! Y el hombre asustado va donde el guardia de seguridad. ¡Mire, qué está pasando allá adentro! ¡Esa gente se está matando! Y el guardia dice, no, solo están pasando listas. ¡Nos vemos la semana que viene! ¡Chorreturba! Miren, recuerden identificar a un troll por internet. Este se inscribió menos de dos años y tiene una foto falsa. ¡Mira, troll! ¡Troles ames este! ¡Nos vemos la semana que viene! ¡Chorreturba!